La semana Perú contra el cáncer de este año se realizará del 16 al 22 de octubre, como todos ustedes saben. El propósito de esta actividad es sensibilizar a la población en general, creando conciencia pública para la prevención de esta patología mediante la adopción de conductas y estilos de vida saludables. Como parte de las actividades de la semana Perú contra el cáncer, a continuación vamos a realizar el izamiento de la bandera de la prevención del cáncer. Solamente decirles que a nombre de nuestro Consejo Regional 3 de Lima, nos sentimos muy orgullosos de ustedes y de todo lo que hacen por sus pacientes. Creemos que el trabajo en equipo nos hace ser mejores porque sumamos más, hace que sumemos en pro de la salud, sobre todo de la salud de este Perú que tanto lo necesita. Hacer prevención es solo ahorrar dinero en tratamientos. Hacer prevención significa mejores capacidades para trabajar, enfrentar enfermedades en un inicio de manera que sea más fácil enfrentarlas y tener una calidad de vida importante. Queridos colegas y amigos, felicitaciones una vez más por todo lo que hacen ustedes. Todas estas actividades son posibles solamente con la colaboración de todos, de toda la sociedad, todos nosotros en una sola causa que es la lucha contra el cáncer. Por eso mi infinito agradecimiento a todos los miembros de nuestra institución, a todas las organizaciones unidas en la prevención y control del cáncer y creo que es una magnífica oportunidad para seguir cambiando el dolor por color y esperanza hacia un Perú libre de cáncer avanzado y con atención oncológica integral en el marco del Plan Esperanza. ¡Gracias!